bienvenido a su programa no más corrupción 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 este programa es emitido para lograr que las personas comencemos a tener una conciencia limpia tranquila serena y contundente contra los corruptos de cuello blanco ojo bien yo nunca me refiero a esto de no más corrupción a la gente que gana uno o dos a los mínimos porque ellos no tienen la potestad y tienen la autoridad para hacer que todo eso que se roban pase de oficina en oficina claro que ellos tienen la culpa en el sentido de que dejan pasar para poder que no los echen o sea faltos de dignidad si son porque los mandos medios y los pequeños son los que se dan cuenta todos los cambios que hace una persona cuando llegan a un cargo ellos y se dan cuenta de eso pero no son los que roban los que roban este país son todos los que tienen altos cargos los ladrones de cuello blanco esa gente que gana más de 3 4 5 6 8 10 15 millones de pesos oiga y no le aguanta sabiendo que son la pirámide más alta en la pirámide más alta de los ingresos de este país porque la mayoría de este país ganan ganan menos de un salario mínimo menos a gente ganando de 500 400 600 700 hay gente que trabaja y no gana nada así es la vida entonces usted señor ministro señor ministro que es corrupto señor presidente que es corrupto no es el actual o el presente hablando de toda esa parte a las pruebas no estoy hablando de de la corrupción por ejemplo pueblo todo lo que se ha sabido de la misión de uribe todo lo que ya están presos no lo digo yo ya la fiscalía y la justicia colombiana los tiene tras las rejas a todos por corruptos ahora otra cosa amigos corrupto no es solamente el que robe no corrupto es el que no respeta las normas las pasa por encima corrupto es el que es el que mantiene mirando por debajo a ver qué hace por debajo de la de la mesa a ver cómo hace es el corrupto el que no cumple las normas porque ese es un país de normas de leyes y que no cumple la norma de ella es un corrupto esa persona que tiene que pasar papeles que no son es un corrupto entonces pero este país lo tiene sumido en la injusticia social en la pobreza en la violencia en los atracos en todo eso el papá es el ladrón de cuello blanco y por lo le pregunto a ese doctor que oiga usted tiene maestría tiene podrado tiene todo y ladrón hermano estudio para eso mi llave verdad estudio usted para eso porque no se quedó bachiller pero sigue bachiller universidad y muchas veces ya en la de los andes javerianas van para la ojai o van para harvard oiga durar 25 años para ser un big ladrón porque un ladrón es un ladrón que los de cuello blanco estén ahora de perechando porque son casa por casa donde hay piscina y todo es diferente pero es un ladrón porque usted está robando no se roba 500 millones mil los nules los nules no son cualquier persona ahora dígame los morenos los morenos que ya está definido oiga casi un billón de pesos robados hermano y ese billón de pesos que se roban y en el país se roban siete billones de pesos lo que se sabe siete billones billones con esa cantidad se arreglaría el problema del agua de todo el país en un solo año pero siete billones que no llegan a donde no llegan a los estratos más pobres porque de los impuestos de la gente para qué pagamos impuestos las personas para que lleguen los recursos a lo más bajo de la población entre comillas bajo en la parte económica los barrios que no están pavimentados donde no hay seguridad donde hay barrios que no tienen el padre de familia no tienen trabajo la madre tampoco y hablamos y hablamos de paz de qué paz estamos hablando donde en el hogar ninguno trabaja porque no porque no haya trabajo porque no le dan la oportunidad o porque sea perezoso tampoco porque no le dan la oportunidad de trabajar porque ese ladrón de cuello blanco se ha robado la plata que tiene que llegar a los barrios el señor se ha robado la plata oiga señor es que a usted no le cae no cae en cuenta que usted está ganando cuatro, cinco, seis, siete millones de pesos y robando hermano no le alcanza diez millones de pesos, veinte, treinta y robando mi amigo porque es que no me diga una cosa ¿cuánto se ganaba María del Pilar Hurtado Puebla de las Chuzadas? por Dios ¿cuánto se ganaba Andrés Peñate? ¿cuánto se ganaba Velázquez? ¿cuánto se ganaba Samuel Moreno? ¿toda esa gente cuánto se ganaba? y robando hermano los nules ¿acaso los nules no tenían con nuevos contratos? por Dios y robando entonces yo lo que estoy buscando es que este mensaje le llegue le llegue a ese ladrón de cuello blanco a decir así no lo hayan visto todavía, no lo hayan cogido en la masa con las manos en la masa que diga hombre yo estudiando tantos años más de veinte años miren once de bachiller once hasta bachiller cinco no, seis de universidad porque con pasantía o con tesis son seis son diecisiete dos años una especialización cualquiera son diecinueve dos años una maestría son veintiuno y dos años un doctorado tres años, cuatro años veinticinco años se justifica señor que me está viendo allá ladrón de cuello blanco con estudios que muchas veces en la Andes, en la Harvard, Javeriana, todo eso Ohio en universidades prestigiosas de todo el mundo lo va en en Francia, en París en todos esos sitios usted cuando duerme no le da pesar de robarse la plata de la gente que tiene que llevarle allá a los barrios no le da como como ese esa conciencia de decir hombre yo ganándome cuatro millones, cinco millones ganándome tres, cuatro millones y robando haga esa pregunta hermano así no lo han pillado todavía porque allá le llega alguien alguien le va a contar a la gente vea no escapa hermano y podrá robar pero usted ladrón de cuello blanco tiene que saber que lo que usted roba usted es el papá de ese atracador usted es el papá de ese apartamentero usted es el papá de esa gente que le gusta la violencia usted es el papá de ellos porque esa gente no es violencia porque es violento no es porque falta de oportunidades ¿quiénes están sin empleo? ¿quiénes son los desempleados? a mí que me muestre el primero estrato cinco sé que no tenga empleo si no es porque se va sale caminante el empleo es para la gente de estrato uno, dos, tres que no tiene no tiene un padrino que le diga venga si alguien es hijo o hija de un tipo de la alta digo de la alta entre comillas de los que tienen plata si uno tiene empleo le ponen un escritor al lado de alguien pero se lo ubican pero le dan el empleo pero si es de una persona que nadie habla por él ¿qué pasa? ahí estará pasando de vida toda la vida porque no hay equidad en este país no hay equidad en oportunidades no hay equidad en eso uno se pone a ver por ejemplo ese procurador hablando que que sí que se use glifosato sabiendo el mismo que el glifosato es cancerígeno ya y que la la OMS ¿sabe qué es la OMS Carlitos? ¿cuál es la OMS? ¿cuál es la OMS? eso ¿y de quién depende Organización Mundial de la Salud? ¿y de quién depende la OMS? ay lo raje ¿no? a eso bien de Naciones Unidas muy bien la OMS ya definió ya oye y para el colmo de este procurador Ordóñez vinieron estos días unos senadores de Estados Unidos y no de demócratas no republicanos republicano ¿sabe qué es aquí? ¿el partido? conservador conservador el demócrata es el liberal acá vamos aquí oiga y vinieron republicanos y vinieron estábamos de acuerdo con el presidente Santos de no usar más el glifosato y porque este procurador le está diciendo que se use más no le importa no le importa no le importa el cáncer que le da la gente claro como él tiene plata y ahí no le llegan las fumigaciones a él como no le llega el glifosato por encima no importa un carajo que le diga a los demás ese concepto el que nos está fregando totalmente ese concepto nos está dañando el todo vale y esa es la herencia lo digo acá del Uribe la herencia Uribe es esa el todo vale y el negar porque él llega por ejemplo está diciendo que es una persecución cuando está demostrado la chuzada por Dios a la corte está la matajay está la de los tintos todo el mundo cantó el hop ¿se acuerda hop? el que entró por el parqueadero de la y después apareció muerto paramilitares narcotraficantes y dice el hombre no es que están persiguiendo y es tan injusto las cosas tan injusto que hay gente de estrato 1, 2 y 3 unidos siguiéndolo todavía dicen no es que es que con él sí podemos viajar pasear pasear a dónde a mí que me demuestra una persona que gana el salario mínimo si puede salir al parque deportivo con su familia ¿sabe cuánto vale salir con esposa compañera o esposo o compañero y tres hijos? si usted no va con 100 mil pesos va a aguantar hambre mi hijo y va a caer 100 mil pesos para pasear hablando aquí hablando aquí de la zona ahora no es que paseamos la mentira que le diga un tipo de exacto 5 o 6 a ese sí le respeto porque para él la seguridad sí vale porque tiene el billete y puede pasear puede ir por todo lado pero uno está tú 1, 2, 3 que pasea mamola que usted con 2, 3 hijos pagando arriendo pagando comida pagando salud pagando recreo pagando todo eso con un salario mínimo le quede para pasear mamola hermano pero no mamola de serpa no mamola de gaitán mamola de gaitán no de serpa entonces eso es corrupción también eso es corrupción todo eso es corrupción la gente cree que corrupto es el que roba no corrupto es el que le hace la trampa no es que hay gente que es especialista en trampa oiga y dolorosamente es la que consigue empleo rápido en este medio para poder tener empleo rápido no todo ojo bien ojo bien que yo no generalizo pero si una gran mayoría para conseguir empleo lo hacen usando la trampa dice ah ese es tramposo pongámoslo aquí que ese ese es chévere cuando uno no es así si que sufre yo puedo decir a la gente la gente que se mete en esto de no a la corrupción honestamente porque yo conozco mucha gente que dice no a la corrupción pero cuando lo ven apenas no lo ven están buscando como roban no no corrupto de noche de día en la madrugada todo el tiempo que lo vean o no lo vean es no a la corrupción esa persona tiene que prepararse muy bien porque es bien difícil difícil complicado cuando usted está en un sitio lo eligen y apenas sepa que no es chanchullero hermano y una vez es el hombre problemático no dice oiga está mi amigo ah es el pelión y una vez ah el pelión el pelión porque le ha dicho a la gente oiga no roben hermano no roben no roben más el pelión oiga no saque el perro oiga sacó el perro pero con la bolsita no la bolsa el pelión el pelión oiga mire no haga bulla mire que estamos a trago ah el pelión el pelión no ese es el correcto oiga mire que mire que hoy hoy está lloviendo no bote el agua que mire que el agua se está acabando el agua mire ah a usted que le importa el pelión oiga señor saque la basura cuando llegue el momento mano vea que el carrito llegue y mire porque la botan a usted que le importa el pelión oiga señor así como hago yo muchas veces oiga señor se le cayó el papel vea el pelión a usted que le importa el pelión decirle al Ibal oiga Ibal porque bota las aguas negras al al río Chipalo a la quebrada del sillón al río Barado porque las botan ya hombre porque hace eso señor gerente del Ibal el pelión el pelión cuando le dice mire que dos parques mire el parque allá de la media torta del Jordán que diferente a la campiña tan bonito esa media torta y vuelta a nada el pelión el pelión el pelión necesitamos muchos peliones de estos infinidades de peliones que no nos aguantemos más la corrupción en los colegios este año si Dios permite me da vida vamos a poner colegio por colegio a ver que rector va a volver a colocar ese papelito que colocan tan mentiroso ahí sin estos papeles no podemos matricular al niño y ponen de primero pago a sus padres pago club deportivo pago seguro estudiantil no rector usted sabe que la ley 1286 de 2005 el decreto ley 1286 de 2005 prohíbe terminantemente que se le pida plata se le haga pagar es para que quiera pagar el que desee pagar pero no llega allá el tipo y dice la cola sáqueme los recibitos el pago yo no pague ah no no puede va y pague que pelotera me tocaba a mí allá cuando era cuando era padre de familia en los dos colegios que pelotera no profe no rector eso no es posible ahí si decía ah si 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 pero me tocaba amenazarlos pero si ellos son docentes si ellos son rectores como no saber que es prohibido cobrarle a los padres de familia esos emolumentos y porque la decreta de educación nunca ha hecho nada para hacer que los rectores cumplan eso es violencia eso es matoneo entonces vamos a comenzar muchas gracias al papa francisco porque en este mes me ha dado dos satisfacciones muy bonitas que yo llevo 20 años trabajando en esto de no corrupción y el papa francisco dijo dijo abro comillas porque así no lo dice abro comillas los ladrones de cuello blanco son una infamia es más dijo un término más duro los corruptos son los que tienen dañado el mundo y esta hermana sacó una perla dijo el proceso de paz no hay paz en el mundo porque hay gente que vive de venda venta de armas y la venta de materiales bélicos la guerra es un negocio ahora yo yo sé cuánto Carlos el billete usted cree que no sufrieron los que venden bombas de azte que botan a todo el mundo cuando Santos dijo que que suspendía las bombas y el que vendía bombas que antes era pum 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 que botan una y muchas veces dicen 10 bombas botan dos y dicen 20 bombas porque esa plata se compra oiga usted sabía que eso hay un gasto reservado allá no dan cuenta de nada usted cree que el tipo que vende esa bomba estaba tranquilo y sereno oye hermano la pregunta el tipo que produzca es oiga este mes cuántas explotaron y llega con el material mire este mes echaron 30 vea pídame 50 porque la cosa se pone más grave y si no hay guerra se las inventan ya salió a la luz pública por ejemplo que la CIA que Obama y la CIA no mataron a Bill Laden ya salió usted había eso ah bueno un mismo periodista norteamericano se alió con la evidencia de que Bill Laden lo tenía era un gobierno afgano y lo vendieron lo vendieron a la CIA el tipo le dijo bueno me da tanto billete y se los entrego pero la condición que colocaba el tipo para poder entregarle a Samadil era que tenían que matarlo vivo no porque vivo contaba la verdad entonces tenían que matarlo pero Obama perdón Osama Bin Laden se parecen Obama y Osama Osama Bin Laden se dio cuenta y trató de volarse sí trató porque se dio cuenta que el tipo lo había vendido lo había vendido porque sí lo tenían lo tenían en una celda en una casa una casa con toda la familia pero como no podía salir de la casa no podía pero se dio cuenta de la de todo lo que estaba y trató de volarse pero no pudo porque ya estaba cercado todo pero no fue cierto y montaron que mire que oigan los montajes la guerra de Irak la gente la gente que define todavía la guerra al guerrero de Uribe y de Estados Unidos la guerra de Irak hoy se sabe que no había tales armas químicas señores que era mentira que era para ir a quitar el petróleo a Irak y a Kuwait ya se sabe se supo de ese informe fue amañado de ese informe allá oiga yo le saqué a un amigo mío que este que Colombia necesitaba más doctor le digo doctores para robar más doctores para mentirosos necesitamos gente preparada verdad real que le pongan que le pongan sentimiento social pero un ratón de biblioteca esos doctores que mantienen podes escondidos como ratones de biblioteca yo le decía a la Universidad del Tolima que comenzó con la cátedra que se llama cátedra ambiental de que surte ustedes señores de cátedra ambiental si no han podido ni que era con la quebrada del sillón con una cloaca ahí en los mártires una cloaca ahí por la primera de mayo frente al estadio ahí por la que ya llamada avenida fantasma oiga esa cloaca les dije más más diplomado en ambiental y lleva 30 40 años esa cloaca la Tolima no ha sido capaz de hacer eso con plata con estudiantes con todo de que sirve estudiar de que sirve de que sirve un diplomado un título si no es pausarlo en bien de la comunidad de que sirve un ladrón de Coyo Blanco doctorado de maestría y todo de que sirve un ladrón de Coyo Blanco cuéntenme de que sirve cuéntenme es que llamen al 310 881 95 y me dice oiga dinero cardia ameneses un ladrón de Coyo Blanco para que sirve por favor dígame si no es para crear zozobra hambre injusticia violencia muertos oiga hermano usted allá que tiene títulos que estudia que ha estudiado y estudió para ladrón cuando usted se acueste sueña y diga oiga yo estudiar para ladrón que boleta ladra en su consciente vale la pena que a usted le digan doctor cuando es un doctor ladrón se siente usted con alta autoestima un sondeo un sondeo de opinión se siente doctor con alta autoestima cuando usted sabe que es un ladrón en que se diferencia usted doctor ladrón del ladrón del barrio del atracador se diferencia en que el ladrón doctor al ladrón del barrio allá no hay ninguna diferencia usted es más ladrón que ese amigo que está robando en el barrio porque si roba por necesidad pero usted ganando de 5 6 paquetes y ladrón usted es un re ladrón y usted tiene que dormir con ese pensamiento de que cada plata que se roba es una persona más que sufre en la vida porque no le llegan esos recursos a donde tienen que llegar no creo más doctores ladrones maestría ladrones preparados ladrones queremos doctores preparados de unitarios pero honestos que les duela la plata de todos nosotros vamos mensajes comerciales y ya regresamos en el canal 9 de CNC el canal que tiene un programa claro de no más corrupción no más corrupción no más corrupción yo Gracias.